El mejor que habrá jamás Desentrañar el poder que hay en Pokémon Es Pokémon, hazte con todos Tú y yo, es mi destino, mi visión Pokémon, tú eres mi amigo fiel No debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Hazte con todos Nuestro equipo logrará nuestro mundo defender Al enemigo hay que enseñar que no tiene nada que hacer Es Pokémon, hazte con todos Tú y yo, es mi destino, mi visión Pokémon, tú eres mi amigo fiel Nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Sí, seré mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Hazte con todos Pokémon